¿Ya estás listo? Solo saca a Rosco de ahí. Daisy y yo nos ocuparemos del resto. ¿Qué dices si sacamos a ese gordo de ahí? ¡Oye, Rosco! ¡Puede salir! ¡Servo del tecloso! ¡Letus, ve afuera! ¡Gracias, Rosco! ¡Avísame si quieres reburgitarlo! ¡Eres el primero en enterarse! ¡Bien, niños! ¡Salgan de ahí con las manos en alto! ¡Hola, Rosco! ¡Hola, Fufu! Si quieren ir al baño, este sería el peor momento. No sabía que había tanto puerco en la granja, primo. ¡Esto se llama pintando la cerca! ¡Creo que te faltó un pedazo! ¡Te un pedazo! ¡Ho, ho, ho, ho! ¡Te un pedazo! ¿Los vas a sacar de aquí? ¡Eso estoy intentando! ¡Aaah! 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 ¡Aah! ¡Aaah! ¡Aah! ¡Aaah! 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 ¡Aah! ¡Aaah! 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 ¿Yesi? ¿Yesi?